Sin contratiempos, se realizó la octava de la Galaguetza 2015 en el Cerro del Fortín. Durante la emisión matutina de este 27 de julio, las 14 delegaciones presentes dieron muestra del folclor que distingue a cada comunidad oaxaqueña. Con el arribo de la diosa Centéotl y la bienvenida de las chinas oaxaqueñas, turistas nacionales y extranjeros disfrutaron de la Danza de los Rubios de Santiago Juxtlahuaca, baile que refleja las aventuras de los arreadores de ganado. De igual forma, Ciudad Ixepec representó su tradicional calenda, tirada de frutas y las noches de vela, con el tradicional Son Calenda y la inmortal Sandunga. Cuautla de Jiménez representó el matrimonio mazateco, Ocotlán de Morelos, la llevada del guajolote, San Andrés Guaxpaltepec, con su fandango de cajón, mayordomía de San Andrés. De igual forma, Guajuapan de León con su jarabe mixteco y la canción mixteca de José López Salavés. Desde Putla, Villa de Guerrero, se presentaron los zones chilenas y comparsas del Carnaval Putleco, una región donde confluyen a musgos, tacuates, triquis y mixtecos, pluriculturalidad llena de alegría y color. Como cada año, las mujeres de San Juan Bautista Tuxtepec emocionaron al público presente con Flor de Piña, un baile que tiene su origen en 1958. San Juan Cacautepec hizo gala con zones y chilenas de la región, cuna del afamado compositor Álvaro Carrillo. Loma Bonita, de la región del Papaloapan, llegó la delegación de Loma Bonita, con sus tradicionales fandangos y de los valles centrales, San Antonino Castillo Velasco y las chinas oaxaqueñas, así como la danza de la pluma de Cuilapan de Guerrero. Con imágenes de Isaac Juárez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.